El fracaso seguro de lo que rechazan a Dios No existe doctrina, religión o filosofía que haya enfrentado tanta posición y violencia como la doctrina y el gobierno de Cristo Las guerras acontecidas en el último siglo son muestras de los conflictos de intereses que llevan a las naciones y reinos a tomar las armas y destrozarse en el campo de batalla Sin embargo, el poeta nos muestra la capacidad de los gobiernos de la tierra de encontrar puntos de acuerdo cuando de oponerse a la soberanía y reinado de Dios se trata Este salmo comienza anunciando el final de la historia No existe arma, ni proyecto, ni ejército capaz de derrotar a Dios y su ungido Jesucristo, el Hijo de Dios y Mesías Príncipe No existe alguna espanya Gracias por ver el video